Para la Procuraduría General de la Nación, el senador Ernesto Macías violó el Estatuto de Oposición luego de que no permitiera la intervención de los partidos declarados de oposición durante la posesión del presidente. En este sentido, el exsenador Antonio Navarro Wolf afirmó que dicha ley no fue cumplida en ese momento. El Estatuto de Oposición dice que la respuesta de la oposición debe darse en las mismas condiciones de intervención presidencial y eso no sucedió. Pero confía en el desarrollo de la investigación. Tenemos un procurador que yo creo que es una persona seria y que si considera que hay méritos, seguramente va a producir resultados. Indicó que el Estatuto de Oposición necesita ser aplicado correctamente. De manera que puede ser un antecedente muy importante este proceso contra el doctor Macías. Para la Procuraduría, la conducta de Macías violaría los principios a la igualdad e imparcialidad.